Buenos días Perdón por esta cara pero es que son las 5 y 20 de la mañana Estoy aquí tomándome el café Tengo el ave a las 6.45 Y ahora me voy a pedir un Uber Hasta Fuenlabrada Central Y de ahí pues tengo que coger un tren hasta Tocha Y ya pues coger el tren Espero no perderlo, me da mucha ansiedad Como habéis visto en el título Pues sí, me voy a hacer dos tatuajes Estoy muy nerviosa Espero que todo vaya bien Porque yo me mareo un poco Cuando me pinchan y yo qué sé Esas cosas Os vais a venir conmigo durante el día Y os voy a contar un poco todo Hablo bajito porque mis compañeras de piso están durmiendo Y no las quiero despertar Voy a acabarme el café Y me voy a... Porque me da miedo perder el ave Así que os voy contando todo Estoy muy nerviosa Y me va a salir Y me voy a Brian Tengo que destacar en el catálogo No te pienso te voy a... No te voy a imaginar En todomigo Y te voy a decir Y me voy a hacerme Que chapa Y no lo he Od等 Que chapa ¡Suscríbete! Tengo bastante sueño, pero no me puedo dormir porque me está dando todo el sol de cara Estoy un poquillo nerviosa, la verdad, me estoy poniendo nerviosa por el tatuaje Porque yo me mareo con los tatuajes, bueno, en plan, cuando me sacan sangre y eso Siempre me mareo, entonces, no sé, estoy nerviosa y ya, pero bueno Seguro que todo va a salir genial y estoy muy emocionada, tengo muchas ganas en realidad Ya estoy aquí, mis padres llegan tarde, como no Y ya me estoy poniendo de los nervios porque yo he llegado a las 9 y media con Marina Entonces, son las 9 menos cuarto casi, o sea que voy un poco ajustada porque tengo muchas cosas que hacer Entre ellas, desayunar, que me está entrando un hambre de locos He estado revisando los clips que he grabado y claro, yo tan normal, en plan, voy a coger un avión a las 5 de la mañana Vale, para los que no me conozcáis, o sea, yo es que soy de Valencia y estoy estudiando en Madrid No es que me vaya a hacer aposta el tatuaje aquí en Valencia, porque sí Es porque venía aquí y como me lo voy a hacer con una amiga, pues eso Por cierto, perdón por la calidad que va a tener este vídeo constantemente porque voy a grabar con el móvil Menos luego que sí que cuando me haga los tatuajes los quiero enseñar grabando con la cámara buena Lo que pasa que ahora mismo está guardada y no la voy a sacar Así que, pues eso ¡Ya vamos de camino loca! Yo estoy tan nerviosa, la Marina está todo tranquila, así que me transmite confianza Apreciación a lo guapa que es mi amiga, mírame por favor ¡Belleza! Por favor, ese pelo, esa cara, es que te lo como todo, nena Bueno, voy a empezar Yo no voy a mirar, ¿eh? Vale Pues ya hemos salido y estoy muy contenta, bueno y mi amiga Marina también No me he desvallado Ha salido muy guay Estamos muy contentas con los tatuajes La Marina es que es una loca y se han tatuado las manos La loca del coño, pero él le ha quedado súper bien Las manos Mirad por favor Y es que este no se ve Es que no se va a ver ahora Por favor Divina Bueno, ya estoy en casa Me voy a dormir un rato porque estoy O sea que no soy persona Necesito dormir, me llegan las ojeras Al infinito me llegan las ojeras Así que creo que me voy a dormir un rato antes de comer Y después de comer Me voy a quitar los vendajes estos Y con la cámara buena os voy a enseñar los tatuajes Pero vamos, yo estoy súper contenta la verdad Te has hecho dos Este Que este es el que me he hecho como harina Y Esperadí Es este Estimad Quírete Pero que este ni se ve, mira Lo tengo que poner así a posta El otro día, ese que llevabas ahí En una cosa que eso, digo, ves Ya se ve desde lejos como una moradura Es que yo no sé por qué os hacéis esas cosas Está guachada Está chulo, ¿a que sí? Es finito Yo es más asustado, digo, es una duda así grande que no me gusta Qué va, qué va Amor de madre Está bien, está bien Pues ahora que ya me ha cicalado He descansado un poco y tal Os voy a explicar tranquilamente qué tal ha ido y todo eso La verdad es que estoy súper contenta Primero porque no me he mareado ni me ha pasado nada raro Que eso era como lo que a mí más miedo me daba Y segundo porque estoy súper contenta con el resultado de los dos tatuajes Así que vamos por partes Primero os voy a explicar este tatuaje Os lo voy a enseñar bien Pone estimat Que significa quiere que en valenciano La verdad es que Hasta hoy Que he estado con la tatuadora No tenía muy claro cómo hacerme este tatuaje No sabía qué tipo grafía No sabía dónde Porque yo me lo iba a hacer aquí En el antebrazo Pero sí que es verdad que lo veía como muy típico Y pues con la tatuadora Ha sido súper guay Porque hemos estado ahí Nos ha aconsejado Yo lo veo aquí mejor Yo lo veo aquí peor Incluso nos ha dado la opción De poner la calcomanía esta En plan la pegatina Esa que te ponen antes En diferentes sitios Para ver dónde nos gustaba más Y todo O sea que genial Pero sí que es verdad que le he puesto directamente ahí la pegatina Y cuando me lo he visto Le he dicho Vale me lo quiero hacer ahí Porque aquí es como muy típico Y pues me ha encantado cómo quedaba aquí Nada en cuanto a dolor O sea en cuanto al resultado Me encanta cómo ha quedado Me lo ha hecho súper finito la verdad Me encanta O sea me encanta el tamaño La letra Todo me gusta mucho La verdad Estoy súper contenta Y en cuanto a dolor O sea lo único que al estar como súper girándome Se me estaba durmiendo la mano Pero en cuanto a dolor Pero en cuanto a dolor de aquí Es que al fin y al cabo Esto es chicha Entonces no estaba notando nada Me estaba quedando dormida Literal Y cuando me lo ha acabado He dicho Ya En plan Creo que me lo he hecho en 3 minutos O 3 o 4 minutos Como mucho Y no me ha dolido nada Me encanta cómo me ha quedado De verdad que súper contenta Y luego El que me he hecho en el pie Es el que me he hecho con mi amiga Marina Es un destello de luz Que es como que Pues no sé Somos nuestra destello de luz La una o la otra No sé en realidad Queríamos hacer un tatuaje juntas Y no sabíamos cuál Y pues me salió en Pinterest Esta foto Voy a dejarla aquí Y enseguida se me vino a la cabeza Marina O sea no sé por qué El destello de luz Me recordó a Marina Y se lo pasé Y me dijo Buah tío me encanta tal Y pues eso Ella se lo ha hecho en el pecho Que me parece Una pasada En plan Le ha quedado súper bonito Y yo me lo he hecho aquí Y también estoy súper contenta De este sí que no me he enterado De absolutamente nada O sea Es que estaba súper tranquila Estaba hablando y todo De verdad que no me he enterado de nada De este tatuaje Y pues lo mismo Yo es que tenía claro que lo quería ir Pero la chica Me ha dado la opción De que si quería probarlo en otra parte Podía tal Y lo he dicho O sea Si tuviera que puntuar el dolor De uno y de otro Del uno al diez A este le pondría un Dos En plan Porque lo notas Y a este le pondría un Cero y medio O un uno En plan Pero nada Y pues eso Ni me he mareado Ni me ha dado yuyu O sea Ha sido genial También la chica ha sido súper maja No ha parado de hablar Entonces Como que yo estaba distraída y tal Y no sé Me ha encantado la experiencia Y estoy súper 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 contenta Y pues ya que estoy aquí Os voy a contar mi experiencia Con mi primer tatuaje Que es este de aquí Que me lo hice con mi amiga Laura Porque con este sí que me mareé Por eso yo tenía miedo De hacerme estos dos Pero al final no ha pasado nada Obviamente Lo que me pasó con este Bueno es que yo Cuando me sacan sangre o tal Me mareo Me desmayo Pierdo el conocimiento Y además Convulsiono y todo O sea Que la leo parda Y cuando fui a hacerme este tatuaje Con mi amiga Laura Le dije Tía Me lo voy a hacer yo primera Porque si no me pongo nerviosa Y ya Como que la mente En plan Me dice No Entonces me lo hice No noté nada O sea Este Yo creo que noté lo mismo Que con este De dolor Un 2 sobre 10 Vamos Nada Y me lo hice Yo estaba súper bien Y empezó a hacérselo ella Y yo estaba de pie Y dije Tía me voy a salir Porque me estoy mareando O sea No le dije que me estaba mareando Le dije Me voy a salir Y me salió a un sofá Que había ahí en la sala de espera Y me desmayé Me desmayé Y me desperté Llena de sudor En plan Con súper mal cuerpo ¿Sabes? Y salió mi amiga Y me dijo ¿Qué tal? No sé qué Y yo tío Pues me acabo de desmayar ¿Sabes? Pero bueno Ahí se quedó la anécdota Pero claro A mí me daba miedo Que al hacerme estos Pues me volviera a pasar lo mismo Pero no me ha pasado Así que estoy Muy 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 contenta Y bueno Y con el resultado Estoy súper contenta La verdad Es que me encanta Es que no puedo parar De mirar mi este Porque es que Me encanta Y este Pues también me encanta Es que son súper finitos De verdad Me ha encantado Como nos lo ha hecho esta chica Pues eso Pues esto ha sido Mi experiencia Son en mis dos nuevos tatuajes Así que Pues nada más Hasta aquí el vídeo No hay mucho más que contar Espero que os haya gustado Ya sabéis Si no estáis suscritos Os invito a que lo hagáis A que me sigáis En mi Instagram Y nos vemos La semana que viene Con otro vídeo nuevo Adiós